Vámonos ahora con el tiro de Valhilo, ese es un merengue huinchado de Ramfis Torres, lo grabó Giovanni Polanco. Así, vamos a hacer el pasito para que lo cojan fácil, ahora empieza. No puedo acudir de aquí, suena mejor. 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 Lo pueden hacer aquí también afuera. Lo pueden hacer así, en una morena, o así, pero mejor aquí más fácil. Es bueno resaltarle a la fanaticada. Que todo va para adentro ahí. Claro que sí, para adentro, va todo para adentro. Nada más devuelve. Esa es para afuera. Para adentro y para afuera. Para afuera, adentro y para afuera. La otra va, va adentro y para afuera. Esa es para afuera. Esa es para afuera. Esa es para afuera. Ahora vamos con el mambo. El mambo va... Esa es para afuera. Acá me ve. Esa es para afuera. El mambo va. Con ese cruzado, para afuera, para entrar ahora en la carrera de afuera, un poquito más rápido. Ahí vuelve al tema de nuevo. . 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 lo que yo quiero el tiro es valido hablo con el otro mambo ahora va desde que termine carne este es mi violina yo creo que me muero el tiro es valido es lo que yo quiero el rojo entonces le hacemos la introducción que va lo puedes hacer así también pero más fácil así un poco maravilloso Ahí. Entonces, el pueblo es arriba. de mi galina creo que me muero el tiro es valido creo que yo quiero me muero me muero ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey?